El cambio principal para mí es que aparece el materialismo, como el teontológico, y hace algo que nunca había ocurrido en la historia, nunca. Y es que no solamente se considera que solamente existe la dimensión material, sino que lo que se pretende es eliminar completamente todo rastro en el conocimiento de que algo pueda preceder a la materia. ¿Y qué significa la jerarquía de la manifestación? La jerarquía de la manifestación nos dice que un mundo físico, que es el que vemos, es el resultado de otros mundos, otros planos de existencia. Tú sentaste muy bien las bases de algo que yo habíacía muchos años que estaba tratando de entender y que no conseguía entender, cuando hablaste también de que la cuántica no es magia, sino que cuando tú introduces la idea de que hay un medio que es un soporte de la materia, entonces desaparece la magia. Desde siempre se ha considerado que hay un mundo sutil gobernando el mundo denso y un mundo denso que después tiene una influencia en este mundo sutil. Bienvenidas, bienvenidos, supongo que a un esperado vídeo porque nos hemos demorado aquí unos meses en volver a juntarnos, mi hermano Artur y yo. Y pues este vídeo aprovechamos para comentaros que Artur tiene un curso espectacular en la Universidad Viviente del Terreno, es el curso que veis a mi espalda que se llama Introducción a la Ciencia Rigurosa, pero es un nombre engañoso porque no es una introducción, eso es un curso que si te metes a fondo con toda la bibliografía que te da, te puedes quedar ahí años y años. O sea que es una profundización en esa ciencia que se ha ocultado, que no se cuenta y que te genera una cosmovisión, una visión de cómo funciona el universo totalmente diferente. Y cuando empieza el curso empieza haciéndote la referencia a dónde viene todo este conocimiento que nosotros tenemos ahora, que es lo que Artur normalmente refiere como la Magna Ciencia. Esa ciencia ancestral que tenía en cuenta todo lo que ocurre en nuestro universo, era una ciencia holística y que tiene unas características súper interesantes, que es lo que le propongo a Artur que vayamos comentando a lo largo del vídeo de hoy. Así que lo primero es saludar. Buenas Artur, encantado de tenerte aquí y compartir este tiempo. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, en casa de mi hermano. En casa de mi hermano, porque desde que nos conocimos nos reconocimos. Y esto pasa con muy poca gente. Para contar con los dedos de una mano. Si te llega con dos, eres una afortunada. Pues nada Artur, ¿por dónde empezarías? Para abrir a la gente ese conocimiento oculto que nos muestra de dónde venimos. De todo ese saber, esa sabiduría que existía desde muy antiguo y que hemos perdido en este mundo occidental materialista. Bueno, pues esa es la gran pregunta, como se dice habitualmente. Yo creo que tenemos que poner nuestro foco de atención en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Como todos sabemos, se da lugar a la Revolución Francesa, se da lugar a toda una serie de cambios que hacen que la sociedad cambie completamente. Desaparece una sociedad basada en la aristocracia y el clero y el pueblo llano para pasar a una sociedad donde aparece una nueva clase social que es el burgués. Y el burgués es el habitante de la burgués y por lo tanto de la ciudad. La sociedad cambia radicalmente y eso no creo que nadie tenga ninguna duda. Todos los historiadores coinciden en ello. Pero yendo un poco más allá, yo creo que se produce dentro de la sociedad occidental un cambio a nivel filosófico y a nivel ontológico, epistemológico, también todavía más profundo y que quizás no sea considerado adecuadamente. Es decir, cuando nos explican historia nos explican este cambio, nos explican que hubo un montón de batallas, un montón de guerras, un derramamiento de sangre muy importante en Europa con las guerras napoleónicas, pero no se pone el foco en el cambio radical de forma de pensamiento. Y principalmente el cambio más radical que se produce a nivel epistemológico es algo que provoca el nacimiento de las ciencias modernas, tal como las tenemos hoy en día, nos lo explican, física, química, biología y geología, pero también produce un cambio muy profundo en las otras ciencias, que se venían a llamar las ciencias sociales, la economía, la política, la sociología, la psicología, todo. Es decir, todo cambia de una manera absoluta. El cambio principal para mí es que aparece el materialismo como, digamos, como ente ontológico y hace algo que nunca había ocurrido en la historia. Nunca. Y es que no solamente se considera que solamente existe la dimensión material, sino que lo que se pretende es eliminar completamente todo rastro en el conocimiento de que algo pueda preceder a la materia. Entonces, cuando nosotros miramos... Este sabes que es el cuarto vídeo de esta serie que estamos haciendo sobre el éter y tal. Bueno, tú sentaste muy bien las bases de algo que yo habíacía muchos años que estaba tratando de entender y que no conseguía entender cuando hablaste también de que la cuántica no es magia, sino que cuando tú introduces la idea de que hay un medio que es un soporte de la materia, entonces desaparece la magia, ese medio se ve perturbado por algo que nosotros llamamos materias, crea una onda, pero no hay una fantasía, digamos, de que hay una materia y una onda a la vez y un gato que está o no está y todo eso. Eso es un punto muy importante, lo digo porque si alguien no lo conoce, pues estaría bien que conoce algo. Pero quizás el punto en el cual más las cosas cambian es en el sentido de que desaparece algo del conocimiento que hasta ese momento no es que se consideraba total y absolutamente lógico, como es la jerarquía de la manifestación. ¿Y qué significa la jerarquía de la manifestación? Pues la jerarquía de la manifestación nos dice que un mundo físico, que es el que vemos, es el resultado de otros mundos, otros planos de existencia. Dicho esto, eso quiero dejar claro que no significa que en el pasado no hubieran corrientes materialistas en las diferentes culturas anteriores a los nacimientos de una sociedad moderna, en modo alguno, sino simplemente de que desde siempre se ha considerado que hay un mundo sutil gobernando el mundo denso y un mundo denso que después tiene una influencia en este mundo sutil. Este segundo punto es cuestionable, hay filósofos que estarán de acuerdo, otros filósofos que pensarán que no, los más tradicionalistas piensan que la manifestación se empece de lo sutil a lo denso, otros pensarán que también se pueda dar de lo denso a lo sutil. Yo la verdad es que después de haber ambas partes no me caso con nadie, no puedo demostrar que sea solo en un sentido o en dos sentidos, pero sí quiero decir que todas las tradiciones hasta el nacimiento de la sociedad moderna siempre habían hablado de una jerarquía de la manifestación. Siempre. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que cuando tú observas la naturaleza ves siempre arquetipos. Es decir, cuando tú ves un roble puede ser diferente al roble que tienes al lado, la encina o cualquier planta, pero es evidente que ese roble pertenece a la familia de los robles y que esos robles son arquetípicos. Entonces, eso también ocurre con el ser humano y ocurre con todos los animales. Lo que nunca ha existido es la idea de que esos arquetipos puedan desarrollarse por cambios, sean incluso cruzcos, de la materia o más en concreto de eso que es el Santa Santorum al cual se llega a los años 50 que es el material genético que está dentro de las células de todos los seres vivos. Hoy en día algunos avances muy poderosos y eso te lo puedo decir porque he estado haciendo también el curso con Almudena Zaragoza sugiere la idea de que incluso en una generación en una generación bajo condiciones epigenéticas extremas que no puedan ser una debacle o una muerte de un solo embrión se puede desarrollar especies totalmente diferentes. Hablo de reptil a mamíferos incluso en una sola generación. Por lo tanto cada vez estamos viendo más de que el genoma tiene una totipotencialidad enorme y esto nos lleva al hecho de que desde la perspectiva de estas ciencias anteriores no solamente había una jerarquía sino había un estudio muy profundo a nivel arquetípico de las formas seminales es decir de las semillas entendiendo que las semillas eran o los huevos o los embriones tenían esa forma totipotencial de la cual la manifestación se podía dar siempre en función de las condiciones externas. Es decir desde siempre se ha entendido que existía una jerarquía. Si nosotros nos vamos por ejemplo a una de las tradiciones que más recientemente tenemos cerca muy distorsionada eso sí como es la tradición cabalística que no solamente es hebrea porque también existe cabala cristiana y cabala musulmana veremos el árbol sefirótico y en ese árbol sefirótico desde Malkul hasta Keter veremos las diferentes fuerzas que dan lugar a la manifestación entendimiento razón belleza etc. que serían los arquetipos que luego a nivel astrológico se han estudiado como Júpiter que es el arquétipo de la abundancia Saturno el arquétipo de la forma Venus el arquétipo de la belleza etc. Y eso ocurre con todas las tradiciones absolutamente con todas o sea no hay ninguna visión hasta el siglo XVIII que no haya contemplado esto eso solamente ocurre solamente ocurre con la sociedad moderna y en particular con el narminismo que llega a plantear la idea de que el desarrollo paulacino o incluso abrupto de los carácteres hereditarios que había estudiado profundamente Lamarck años antes y que Darwin de alguna manera plagia pues que de ese desarrollo material y físico a través de cambios químicos y subcuales que se pueden entender desde la perspectiva puramente química pueden dar lugar a las diferentes especies que se han producido en la Tierra entonces esto nos lleva también a eso que tú muy bien comentabas en una charla que hacías hace 8 años de la paradoja de poner todos los ladrillos y todos los instrumentos para construir una casa y esperar que el paso de un torbellino los tire para arriba y la cadena de la casa es esa encrucijada en que la ciencia materialista está pero no solamente la ciencia materialista sino la sociedad es decir vive atrapada en una gran mentira que engloba todas las mentiras que hay dentro de que lo material es lo único que existe y que eso material a través del azar y la necesidad palabras textuales de Darwin ha ido creando toda la manifestación entonces yo considero que es muy importante que las personas tomen conciencia simplemente tanto si están a favor como si no de que eso es algo que empieza a pensarse o a vislumbrarse a principios del siglo XIX antes nadie se le hubiera ni siquiera ocurrido esa idea hubiera sido tildada completamente de absurdo absurda completamente sin sentido teniendo en cuenta lo que te digo no significa que en el pasado no fueran materialistas no significa que en el pasado no hubieran corrientes filosóficas que digamos o pensadores que no estimularan los bienes materiales como un objetivo absolutamente legítimo la historia hasta el siglo XVIII o siglo XIX no es muy diferente en ese sentido de la que ha venido después a nivel de potencia y de capacidad destructiva quizás está ampliada pero el fondo sigue siendo el mismo lo que sí digo es que antes eso era impensable y hoy en día sí lo es y esto lo que está permitiendo es que se empiece una vez uno toma conciencia de la enorme cantidad o sea de la enorme rueda de molino con la que tienes que compregar para tragarte esta visión del mundo está empezando a aparecer dentro de la sociedad en particular siempre en los campos de la filosofía y la psicología que siempre van un poco por delante de las ciencias más puras y duras donde hay los cambios cuesta más que lleguen de una idea muy importante que es a la que vamos que es el postmaterialismo la sociedad postmaterialista y la sociedad postmaterialista simplemente dice muy bien hemos pasado por todos estos décadas décadas y décadas donde hemos aceptado que en los genes estaba todo como decía el señor Dóquiz hemos aceptado la idea de que la falsa idea de que hasta el siglo XIX no teníamos ni idea de cómo abordar el abordaje del estudio de la naturaleza hasta que según sus palabras textuales apareció un señor iluminado el amado Charles Darwin que nos ofreció el camino muy bien pues vamos a parar ya porque esto es una espiral destructiva de la sociedad tremenda vamos a parar esto y vamos a entrar en una era que yo acojo la palabra del filósofo Jordi Pichem disculpa llamo la era del posmaterialismo y en esa era del posmaterialismo creo que es muy importante tener una base epistemológica de cómo funcionan o han funcionado o se han manifestado estas jerarquías de la manifestación principalmente una de ellas que es la del universo tripartito o la triformación o dicho de otra manera el espíritu alma y cuerpo que siempre ha presidido en nuestra cultura occidental dentro de las tradiciones alquímicas espagíricas pues el sustrato de la materia la azufre el mercurio y la sal que viene a representar el espíritu el alma y el cuerpo pero que podemos ver en todas las tradiciones del mundo por ejemplo el Sankhya Yoga que es la base filosófica de la Yurveda no se concibe la comprensión de una medicina de la salud sino antes no se entra dentro de una filosofía que hay detrás esa filosofía es el Sankhya de la misma manera que no se podía conceber antiguamente la entrada en el mundo médico o realizar un juramento como un juramento hipocrático si antes no se conocía o no se tenía una base mínima de geometría de álgebra de filosofía platónica de filosofía dictotélica porque incluso incluso los filósofos más materialistas o más positivistas de la antigüedad como Parménides y como Aristóteles en su lógica radical jamás hubieran aceptado un planteamiento como el que Darwin nos hace en su origen de la perspectiva entonces primero de todo tomar conciencia de que procesamos el mundo desde esta perspectiva segundo reconocer que esa perspectiva es completamente falsa tercero entender el carácter autodestructivo que tiene para el ser humano adoptar esta postura estrictamente materialista y tercero cuarto abrirnos una era post materialista donde por fin recuperemos el conocimiento antiguo y lo adaptemos al momento o lo que llama muy bien Tijén la esfera o el mundo post materialista me surge una pregunta y enlazándolo un poco con esa idea ¿no? de que no puedes separar en lo material y en esa otra parte que ha negado lo material que es la espiritualidad bien a mí como que me da la impresión de que inconscientemente el hombre ha buscado llegar hasta el fondo de la materia es decir en algún momento es como que la espiritualidad dejó de dar las respuestas que necesitaba o que valían y el hombre se volcó en la materia como para intentar controlarla entenderla del todo bien y a mí ese tipo de reacciones me sugieren que provienen de ciertos conflictos profundos es decir cuando tú has estado confiando en la naturaleza ¿no? en la madre naturaleza y la naturaleza te traiciona es decir hace algo que tú no esperas y te genera sufrimiento una reacción muy lógica es intentar dominarla entender cómo funciona hasta los últimos extremos ¿no? y claro tienes que eliminar todo aquello que genere como inseguridad o incertidumbre entonces si me vuelvo materialista puro todo es un mecanismo entonces puedo entenderlo todo y puedo controlarlo todo ¿te enlaza eso con lo que pudo pasar a finales del siglo 18 principios del 19 ¿te dice algo? me dice pero no estaba ahí como para poder comprobarlo o para poder saberlo precisamente sobre esto Mario Saban especulaba no sé hasta qué punto con conocimiento de causa pero lo decía el otro día en una charla que vi con Oscar Terol de que de que todo ocurre por una especie de hastío la palabra hastío es una palabra que es típica de España que no se veía traducir a ningún otro idioma pero es que parece como que el ser humano esté diseñado o pensado para ser algo que desea ansiosamente una cosa y después se cansa de ella me explico él lo que decía y con su parte de razón entiendo de que una sociedad dominada por no diría una espiritualidad pero sí una creencia ciega lo inmaterial el dios que en definitiva era el que lo acababa explicando todo debió de estar tan cansada de esto que se pasó al otro extremo entonces aquí es importante decir una cosa para tratar de digamos de equilibrar esas dos partes y es que para nuestra sociedad moderna nosotros hemos confundido los dioses de la antigüedad con las fuerzas formativas me explico cuando nosotros vamos a la mitología de Egipto y digo Egipto porque es uno de los momentos en los cuales lo ves más claro hemos traducido al dios Osiris como el dios de la resurrección el dios Sed como el dios del caos entonces hemos confundido así sucesivamente no sigo con Anubis y demás porque tampoco tendría sentido evidente que creo que se produjo una gran confusión cuando se consideró que estas deidades eran digamos actores a los cuales invocar y que ellos manifestaran porque lo que es evidente y además es que como está escrito en los textos antiguos es que nunca se consideraron como dioses en el sentido que nosotros nos interpretamos sino como fuerzas formativas es decir si no existiera la utopía si no existiera la putrefacción de la materia viva orgánica la vida no se podría hacer de la manifestancia ¿sí? entonces nosotros podemos tomar las fuerzas del mal o las fuerzas de la destrucción en un sentido literal o las podemos poner en el contexto de la manifestación y es que la vida es un equilibrio entre entropía y necantropía es ese principio hermético que yo creo que cierra todos los siete principios herméticos y es que lo que es intercedero es el cambio o sea todo está pulsando todo está cambiando y todo tiene una tendencia a moverse para que se dé ese cambio todo agua fluye continuamente el día precede la noche el calor precede al frío y así sucesivamente entonces yo creo que fue como tú dices pero también porque hubo un momento en el que nos fuimos al otro extremo dimos un poder a Dios sobrenatural y ese poder cansó y al cansar se pasó a otro poder en el cual se caracterizó se caracterizó la caricatura del pasado y sobre esa caricatura del pasado ese cambio en la sociedad donde de golpe por razón aparece una nueva clase social que cree tener poder llamada burgués pues esa nueva clase social quiere tener ese mismo rango de poder que antiguamente había tenido la aristocracia del clero y es lógico es una reacción que yo la veo completamente lógica hasta el punto en el cual cuando pasas de la tesis y llegas a la antítesis y estás en un extremo tienes que llegar a la síntesis por mí para mi punto de vista la sociedad postmaterialista es la síntesis si queríamos pensarlo en temas de Hegel de a lo que vamos me resulta curioso que la palabra postmaterialismo se podría traducir como metafísica es decir es aquello que está más allá de lo material y la fisis pues sería como la naturaleza material entonces estaríamos como volviendo a esa interpretación en la que te estás diciendo que lo material no es lo único que hay no es el límite sino que hay algo más allá y también me parece curioso que en este postmaterialismo se está mostrando ese romper los límites introduciendo dentro de nuestro sistema social ideas ideas que nos parecen locas y absurdas bien pero que realmente generar eso es lo que te permite llegar al caos que es la puerta para llegar a un nuevo orden o sea necesitas deshacer completamente la estructura anterior y eso se hace cuestionando y en muchos casos generando respuestas totalmente ilógicas pero que a través de eso se abren nuevas opciones para avanzar ¿cómo lo es? si lo podíamos llamar metafísica y estudiarlo a nivel filosófico o lo podíamos llamar estados metastables y estudiarlo desde la perspectiva de la termoilámica de los procesos irreversibles y el mundo de la complejidad que es el verdadero mundo y aquí podemos explicarlo desde la física o sea nadie duda nadie duda de que hay un mundo lineal mecánico un muelle cuando yo lo estiro con una fuerza proporcional el devuelve esa fuerza hay una linealidad lo que pasa es que los sistemas son tan complejos que hay momentos en los cuales cuando te separas mucho de ese punto de linealidad la respuesta deja de ser lineal y eso contrariamente no es un problema es lo que hace que la vida tenga sentido y gracia pero eso no significa que no haya una respuesta a un mundo lineal y mecánico o sea no es una crítica al mecanicismo lo que yo trato de hacer es simplemente decir que los seres humanos somos en parte máquinas pero en parte también estamos gobernados por sistemas complejos donde interviene un concepto fundamental que la medicina ha obviado que es la homeostasis y la homeostasis es ese proceso complejo no lineal donde los seres mecánicos se pueden por autopoyesis como decía Maturana autorregenerarse de hecho mira ahí tocas un punto clave que incluso hasta los materialistas puros lo tienen que admitir un sistema lineal absolutamente lineal no tiene opciones está predestinado de principio a fin ¿cuál es el problema del materialismo entonces? que necesitan añadir algo que permita nuevas opciones y como ese algo tiene que ser lo opuesto a lo que había antes que era ese dios se han inventado el azar y porque su concepción del azar es la concepción casi aristotélica el motor primero no tiene causa anterior el azar pero introduce modificaciones dentro de esa línea y entonces hay opciones diferentes eso es una concepción claro si tú no te separas de ese de esa visión lineal si no te separas de eso la única opción es añadir el azar cuando añades los sistemas complejos entonces la variabilidad está contenida dentro del sistema no estás atrapado y por lo tanto el azar ya no se necesita ese otro dios que tuvieron que generar para cambiar esa línea esa predestinación te lo puedes quitar de en medio y todo funciona pero claro entender luego el ser capaz de aceptar que en un sistema determinista no puedes saber qué va a ocurrir con esa actitud en poco tiempo te devuelve a ese punto de incertidumbre que era lo que intentabas resolver con un sistema mecánico lineal entonces al final todo esto es como una lucha interna de las personas y eso nos enlaza con la otra parte la no material esa lucha interna en la que tú proyectas en el mundo exterior como quieras que sean las cosas y elaboras modelos que te encajen de esa manera para quedarte tranquilo y fíjate lo difícil que es el cambio que si podemos poner el origen de los sistemas complejos en Poincaré que lo puedes llevar antes pero si lo pones en Poincaré llevamos 150 años sin ser capaces de aceptar cómo afecta eso a la ciencia de hecho veía el otro día un vídeo de una físico que está en Youtube bastante famosa que además cuestiona todo el tema de la física teórica les pone bastante los límites y decía que el gran hueco dentro de la física son los sistemas complejos porque no son capaces de entenderlos y ese es un problema de concepto es no no los sistemas complejos son entendibles lo que no son es predecibles con exactitud pero entenderlos sí que los puedes entender y puedes extraer las consecuencias si tú asemejas entender con predecir entonces sí que estás perdido y eso es lo que ocurre con la psicología o sea a ningún psicólogo se le ocurriría pensar así y si pensar así se frustraría y si pensar así se frustraría entonces ¿por qué los sistemas que puedan estudiar los físicos no son iguales? por supuesto que lo son por supuesto que lo son y tú muy bien lo has expuesto en tus charlas lo expones muy bien de una manera muy ordenada y en tus charlas tengo que reconocer de que siempre hay varias cosas las cuales yo no había reparado y me gustan y me gustan porque está o sea lo que tú planteas en holosofía se puede estar más o menos de acuerdo o no pero está extremadamente bien hilado hilado en el sentido lógico o sea es una lógica histórica y también es una lógica pues epistemológica porque te da herramientas para poder comprender la realidad entonces ahí es donde yo creo que estamos yendo ahora ese es el trasfondo y bueno después podemos podemos ver el mundo desde la perspectiva dual de los buenos y los malos y todo esto y esto se oculta y todo esto que es un debate que a mí cada vez me da más pereza de escuchar porque yo veo que muchos de los que están en ese carro se llenan de argumentos históricos de cómo ha ocurrido todo esto cómo ha llegado esta situación pero ignoran estos hechos que estamos aquí hablando entonces el lugar desde donde hacen las cosas no es un lugar equilibrado y si no tienes ese equilibrio esa tranquilidad de saber yo vengo de aquí es decir yo vengo de la ciencia académica yo con 28 años no creía absolutamente en nada en nada o sea a mí la idea de que la luna pudiera estar afectando el crecimiento de mis plantas o saturno me parecía un dislate ahora tengo la fortuna de vivir en el campo y de ver que eso efectivamente es así de ver que efectivamente hay una jerarquía todos los seres vivos somos la fusión de diferentes arquetipos que dan lugar a la manifestación pero de la misma manera que es impensable que un arquitecto llegue a un lugar vea una casa hecha y pueda pensar que no ha habido alguien que antes la ha diseñado la ha puesto en un plano ese plano se ha tratado un plan de ejecución ese plan de ejecución se tiene que contratar a un agente y esa gente ha tenido que llevarlo a cabo yo no entiendo como los físicos y los biólogos siguen empeñados en seguir defendiendo el azar es en definitiva el proceso por el cual todo se ha manifestado y no entiendo como siguen pensando de que hace 200 años nos iluminamos todos gracias a unas cuantas personas y a partir de ahí el conocimiento se ha construido desde ya una lógica yo creía así yo pensaba así hace 20 y pico años mira ahí has utilizado un par de términos que yo creo que que son la clave psicológica del del problema es cuando se habla de esto tiene un plano es decir nuestra naturaleza tiene un plano alguien ha tenido que diseñar automáticamente ahí se disparan todas las todas las alarmas el que esté en conflicto con esa idea de divinidad porque tiene esa idea de el dios antropomórfico justiciero que decide que te beneficia o te castiga automáticamente se cierra pero se cierra lógicamente y mentalmente en vez de interpretar que todo lenguaje sólo puede decodificarse con un contexto automáticamente sólo llevan a su contexto cerrado y entonces eso lo rechazan bien y cuando hablamos introducimos esa idea de los sistemas complejos un sistema complejo tiene la cualidad de generar nuevas estructuras que tiene autocontenidas es decir tú en un estado anterior no puedes saber cómo va a ser ese sistema complejo en cuanto gane más energía y pueda desarrollar un nuevo estado ese estado por supuesto que parte de lo que define el sistema de la ecuación del sistema de la naturaleza de ese sistema es decir tiene una lógica interna pero hay una voluntad hay un ser externo al propio sistema que es el que decide cómo que tienen que ser las cosas no bien está contenido en el sistema y ese es el el gran salto que se necesita hacer mentalmente ya no estamos una lucha de un dios externo o un sistema mecánico no es el propio sistema el que es capaz de evolucionarse lo hace con intención lo hace sabiendo qué va a ocurrir pues yo ahí tengo la duda total es decir no no es que el sistema puede evolucionar sin saber hacia dónde va porque su naturaleza es esa pero es una naturaleza que te lleva a estados continuamente metaestables como decías antes no estados en los que se deshace el sistema sino que se genera una nueva estructura más compleja más rica y es estable en ese punto hasta que una exploración interna por parte del sistema le lleva a otro paso más allá entonces ese punto yo creo que dentro de la ciencia no está integrado pero también dentro de la otra parte que explora esa totalidad tampoco siempre estamos en ese juego de la voluntad externa eso algo externo incluso cuando hablamos de tradiciones de la no dualidad el diálogo o el lenguaje que se utiliza siempre es un lenguaje como de separación aunque dices yo soy eso está el eso bien es como un concepto que tenemos tan interiorizado porque vivimos en esa identidad en esa separación del resto que nos resulta muy difícil de entender y me da a mí que ese es el punto en el que tenemos que llegar ahora también con respecto a las tradiciones ancestrales ese punto en el que nosotros asumimos que nuestra voluntad es lo importante es qué quiero hacer yo lo mismo no es descubrir qué es lo que he venido a hacer sino qué es lo que quiero hacer a partir de ahora y lo curioso es que cuando te haces esa pregunta lo mismo se te queda cara de tonto y dices no sé porque nunca te la has hecho nunca has estado ahí bueno eso es la la pregunta más difícil es qué has venido a hacer eso es lo más complicado de responder entonces cuando has comentado yo soy eso el famoso mantra Shoham Shoham si pudiéramos traducir ese mantra lo que ese mantra día dice es Yohidat Eyidat y ahora hay que explicar lo que es la Yohidat y la Eyidat en muchos textos táncricos cuando se intentan traducir bien no duales pero es que también en la cabal ocurre lo mismo se habla o se dice si alguien lo puede ver del sí mismo y como en inglés hay mucha más traducción a veces se traduce por el Self-I o el Ainés el Ainés es el yo unido a la totalidad y fíjate que la Yohidat Eyidat no contiene el verbo ser en medio Shoham quiere decir Yohidat Eyidat porque no puede haber en la trascendencia más absoluta ningún verbo que intermedíe entre las manifestaciones cuando tú ves esto te das cuenta de que esos textos como el sánscrito como el hebreo estos idiomas el akadio el palito estos idiomas tan sumamente antiguos sí que contenían esta acepción dentro de su lenguaje es decir en sánscrito cuando tú lees un sánscrito puedes leer me gusta este árbol pero cuando se habla de la trascendencia más absoluta no existe el yo gustándome el árbol ¿vale? existe la Yohidat yo y el árbol como una manifestación de lo mismo claro esto a nivel de las doctrinas béricas y tántricas se traduce muy en un lenguaje numérico que sería muy difícil de explicar pero cuando nosotros nos vamos a la tradición hebrea y a mí me gusta hablar de la tradición hebrea porque es la más antigua por lo tanto la más cercana a esta tradición primordial vemos que como se construyó ese lenguaje con esas tres letras simples estas siete letras dobles y esas doce letras simples perdón tres profundas entonces bueno todo esto se construyó con un lenguaje matemático o sea no es casualidad de que ya ve sume 26 no voy a explicar ahora por qué sume 26 porque daría una clase que no conviene y no he venido aquí para eso lo explica Mario Saban y lo explican otros cuando tú ves eso te das cuenta de que en la antigüedad había unos idiomas que tenían un nivel de potencia o de creación que es muy difícil imaginar que eso alguien que venga de las cadernas puede pensar de esta forma ¿sí? entonces el pasado para mí siempre es fuente de conocimiento cuando más voy al pasado más conocimiento obtengo pero hay algo que los antiguos no sabían y nosotros sí estamos empezando a saber porque como los seres vivos o los humanos aprendemos por experiencia algo que ellos vivieron o sea ellos pudieron vivir mucho pudieron escribir grandes tratados médicos y vamos a suponer que es verdad que la biblioteca de Alexandria existió y que ahí habían tratados de inmortalidad y todas estas cosas que se dicen vamos a suponer que sea cierto yo personalmente creo que sí pero algo para que hayamos llegado a este punto de los antiguos nosotros sabemos que ellos no saben no nos dejan con las ganas ¿qué es eso? y esa es la nos lleva a la pregunta que hemos dicho ¿qué hemos venido a hacer aquí? pues quizás a experimentar en sucesivas encarnaciones una desconexión hasta llegar a la sociedad que estamos hoy en día donde las personas se levantan por la mañana y la inmensa mayoría no tiene idea de qué está haciendo aquí entonces quizás los antiguos sabían muy bien por qué estaban aquí entendían muy bien esa jerarquía de la manifestación pero quizás no podían imaginarse un mundo donde se podían levantar por la mañana y no tener esa conexión con la fuente pues no es poca cosa poder experimentar eso mira que lo que estás contando me está recordando al camino del tarot disculpa disculpa solo una última cosa porque a mí la palabra evolución nunca ha llegado a entender qué significa pero que sí que estamos transformándonos y cambiándonos y que en ese proceso de transformación hay un aprendizaje y que en esa transformación que implica un aprendizaje podemos llamarlo evolución y ya se acabó lo que te decía mira además enlazo como dos pensamientos que he tenido hace poco por un lado eso que estabas describiendo me recordaba un montón al camino del tarot el camino del tarot empieza con el loco bien que el loco entendía el otro día es aquel que se quiere voluntariamente hacer el loco para empezar un juego es decir él sabe cómo son las cosas pero me hago el loco para empezar este juego que es el camino hacia lo material y en ese camino hacia lo material según voy conociendo voy fijando la realidad la voy haciendo cada vez más sólida hasta que llega un punto en el que puede sobre mí y ahí es cuando llego al límite y tengo que empezar a hacer el camino interno deshacer esa solidificación para volver a esa capacidad de crear entonces sí que me parece muy interesante todo eso que cuentas porque incluso también tenía esa reflexión en un momento de decir es que cuando tú dejas escrito algo estás fijando una realidad a partir de ese momento para todos los demás es cierto y todos estamos dándole fuerza a eso que está escrito bien aquello de está escrito en piedra no es es la realidad que no puedes mover y por tanto me parece curioso porque sí que ha habido tradiciones que no han dejado nada escrito porque todo era transmisión oral entre maestro y el que aprende y puede que tenga también un sentido eso el decir si yo te lo escribo a partir de ese momento esto se convierte en ley para ti y no te dejo la capacidad de cambiarla por ti mismo de experimentar y traducir eso a través de tu experiencia en otra nueva ley en otra nueva realidad entonces también puede ser interesante eso el que hayamos perdido todo eso para ir liberando también las las nuevas opciones se me ocurre sí sí puede ser pero lo que pretendía decir antes es no es poca cosa el hecho de poder vivir completamente desconectado de la fuente o sea pueden ser muchas más cosas pero es que con esa no es suficiente no es suficiente el hecho de pensar de que vamos a suponer que es cierto todas estas cosas que se están diciendo de que hay 12 codones de ADN tenemos capa 2-2 en fin todas estas cosas que dicen me he leído pues en su momento me leía a Zekaria Sitchin y toda esta gente que hablan de estas cosas vamos a suponer que es cierto todo eso que dices tú puede ser pero es que yo con el simple hecho de vivir en un mundo como este donde hay millones y millones de personas que desde una manera consciente no saben lo que están haciendo aquí y sin embargo todo esto siga funcionando y no colapse me parece que ya es mucho entonces solo con tratar de investigar cada día en tu práctica diaria ese hecho ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué voy a hacer hoy? una vez solamente tengo una cabeza que me está proponiendo unos pensamientos ya es mucho o sea con eso tienes para una vida para una vida de volver a entender cómo los antiguos cuando nos hablaban de los decretos el poder de los el poder de la invocación a qué exactamente estaban haciendo referencia a literatura para escribir guiones de series de Netflix bueno pues como lo estamos haciendo hoy en día pero a qué estaban haciendo referencia o sea cuando en el principio de la magia de San Juan se dice en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios ¿qué significa eso verdaderamente? ¿significa el verbo la palabra creadora? ¿significa esa invocación a través de un sonido que ordena al universo de ese caos a ese orden implícito del que hablaba David Pong? para mí sí como esa idea me gusta y me sugiere la pongo en práctica la experimento cada día y cuando digo cada día digo en cada segundo en cada momento cuando estás comprando el pan estoy experimentando eso si en ese momento entra una señora enfadada o que se ha discutido con su marido ahí en ese momento es cuando lo tienes que aplicar no cuando estás aquí hablando con un amigo del alma y tal y tratando de compartir algo que puede ser útil a quien esté viendo esto no es siempre es siempre entonces a mí esa idea me seduce tanto que me da la energía para que mañana me levante por la mañana con ganas de seguir en este juego que hay más ojo seguramente sí pero lo demás no lo sé eso sí sé que hay porque sí sé que lo vivo y lo experimento y eso sí que digo vale la pena o vale la alegría que me gusta más sí sí pues mira es curioso que estás usando palabras o expresiones que últimamente las he interpretado desde otro punto ese verbo en un principio fue el verbo tiene que ver o puede tener que ver con nuestra capacidad reaccional bien porque cuando tienes una experiencia mística tienes diferentes niveles también dentro de esa experiencia y el nivel más alto por lo menos que yo conozco es el momento en el que no hay verbo solo hay vacío y conciencia y ya está y cuando aparece el verbo es que de nuevo se está enganchando esa parte racional y empieza a intentar explicar qué ha pasado qué ocurre cómo son las cosas y empiezas a ordenar bien y ahí cuando ordenas es cuando pones la información que sumada a la energía acaba creando la materia la forma o sea que ese verbo incluso puede tener que ver con esa parte de racionalidad bien es como otro elemento más que se necesita para crear porque si no añades eso es simplemente la consciencia el soy ya está que no añades eso Gracias por ver el video.